Chicos, nos vinimos a hablar con Carlos Maurín, entre muchas otras personas que ya van a conocer, porque hace unos días nada más se ha desarrollado la feria Puro Diseño en Buenos Aires y el IDEP ha formado parte de alguna manera, interviniendo para que los diseñadores tucumanos lleguen ahí. Así es, desde el IDEP ya sabemos que la importancia que tiene la feria a nivel tanto nacional como regional en lo que respecta al sector diseño. También conocemos que es una vidriera muy grande en la que las diseñadoras pueden mostrar sus productos, pueden conocer la opinión del público, vender al público y conocer gente con la cual puedan realizar negocios a largo plazo. Es por eso que decidimos acompañarla, sabemos que es un gran esfuerzo para ella poder llegar a la feria, entonces nosotros decidimos reforzarla con asistencia técnica y económica, asistencia técnica en lo que respecta al armado previo para la participación y económico para la adquisición de un espacio y el armado de un stand. Ya lo venimos haciendo hace 13 ediciones. Vemos que en esta edición han venido con algo muy especial, han traído algo bajo el brazo, ¿de qué se trata? Así es, es una mención que se le dio al stand tucumano por toda la puesta en escena, todo lo que implica, porque sabemos que nosotros, si bien es cierto, tenemos que llevar todo el talento del diseño que hay en Tucumán, esto tiene que ir acompañado de un diseño también vanguardista y que resalte todos los productos de las diseñadoras tucumanas. Carlos, como bien vos explicabas, no es la primera vez que hacemos los tucumanos, digo hacemos porque esto forma parte de la identidad tucumana, llegar allá y competir de alguna manera, exponer estos diseños con el resto del país. ¿Estamos a la altura? Sí, totalmente, de hecho en Tucumán, como te decía, participamos hace 13 ediciones, tenemos ya universidades que están dictando las carreras de diseño, en la UNT, en San Pablo T, siempre trabajamos en conjunto con el Observatorio de Tendencias del INTI, los cuales siempre participan acá en Tucumán dictando el curso, el circuito de tendencias. Te diría que estamos posicionados entre los primeros a nivel nacional. Bueno, Carlos, te voy a pedir permiso porque quiero ir a conocer a quienes fueron las protagonistas de esta feria en Buenos Aires, son varias, son muchas, hay mucho talento y yo quiero saber el trabajo que están haciendo todas. Así que, buen día, primero que nada, chicas, ¿cómo les va? Vamos a hacer como una pasada rapidita de qué, cuáles son los productos que han llevado a la feria, de qué se tratan y las marcas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juliana Santocci, mi marca se llama como yo, y llevé indumentaria femenina, muy fresca y delicada. Vamos a pasar por acá, a ver. Hola, yo me llamo Clara Cisterna, mi marca se llama igual, Clara Cisterna, y lo que hago es joyería contemporánea en metales nobles y rocas. Yo les voy diciendo, chicos, me quiero llevar todo. Chicos, ¿me pueden dar un adelanto de sueldo? Hola, soy Carolina Barbieri, mi marca es René y Mima, y hago objetos de decoración para habitaciones infantiles. Claro, no todo se limita a la ropa, a la indumentaria, no, acá pasan otras cosas más. Bueno, mi nombre es Cecilia, mi marca es Cecilia Krausweg, y yo hago joyería textil, con trabajos de acordonados, con hilos de seda, y después apliques de alpaca, y los cierres también de alpaca grabada. Muy lindo, chicas, qué hermoso lo que hace. Hola, mi nombre es Valeria Costa, yo hago jabones ecológicos biodegradables, hechos con vellón de oveja, que los podés usar como un objeto de decoración, y también podés usarlo como jabón esfoliante. Ah, chicos, ¿escucharon eso? ¡Es tremendo! Hola, mi nombre es Luciana Nieva, mi marca es Cianayuki, y yo hago indumentaria femenina, con una impronta geométrica y simétrica. Y vemos que tenés puesto tu propia producción. Sí, sí, sí. A ver, aquí... Hola, mi nombre es Verónica López-Orce, mi marca es Mirá, hago accesorios de moda, y la característica es que son estampas realizadas con ilustraciones mías, y además este año incorporé indumentaria. Bueno, esto es tremendo, chicas, increíble. Sí, mi nombre es Estela Albaca, yo trabajo, mi marca es alternativa joyería contemporánea, y hago fusión de caucho con orfebrería. Trabajo con plata, con bronce, con alpaca. Increíble el trabajo, chicos, la verdad estoy impactada del talento, el talento me quedaría horas hablando de la producción de cada una de ustedes, chicas, pero necesito que me cuenten cómo fue el balance de este último viaje. Bueno, creo que fue muy positivo, la feria tenía una curaduría espectacular, el stand de Tucumán fue bastante elogiado, tanto por el diseño del stand como por lo que llevábamos cada una como producto, y bueno, creo que fue un balance re positivo, mucha gente, muchos contactos, ventas, en fin. Fue un balance positivo, como productora de arte, de diseño, ¿crees que son necesarios este tipo de viajes para afuera, digamos, para no solo dentro de la provincia? Sí, totalmente, creo que a todas nos sirve puro diseño para crecer como marca, como tanto para hacer contactos, pero también para que cada marca crezca y tenga más visibilidad. Puro diseño es como una vidriera nacional, va mucha gente de todos lados, y bueno, y te haces más conocido, digamos. Sirve. Chicos, chicas, esto es Tucumán, y nos representan en el resto del país. Y yo les digo por ahí, el 12 de octubre es mi cumpleaños, ya saben a dónde pueden venir. Nos vamos al estudio, chicos.